gracias a dios el año pasado me fue súper bien pensé que iba a conseguir uno o dos años de contrato pero la pelota así uno tiene que estar preparado como de mental y físicamente y el apoyo de su familia y gracias a dios y a los indios que me firman de nuevo uno pasa por altibaja pero uno tiene que estar preparado para él bueno si es un equipo bastante bueno siempre yo digo que desea la voluntad de dios y el mal yo siempre estoy preparado para cuando él me necesite jugar right field le field d.a para correr yo estoy preparado para todo yo creo que siempre me den la oportunidad y hacer mi trabajo a line drive right to right caught by cabrera tagging going to bird is crone the throne the fly the tag he is out oh what a throw on the fly from right fielder milky cabrera